Fue una visita muy interesante para comenzar a trabajar de manera conjunta, no solamente con la Universidad Nacional de Jujuy, sino con otras universidades del NOA, en el sentido de profundizar acciones respecto de internacionalización. De hecho, acordamos algunas acciones en Miras a Fesia, al encuentro de Fesia del 2024. Bueno, también teniendo en cuenta otros aspectos que ellos están ya transitando como trayectos de formación profesional en oficios. En ese sentido, también estuvo, formó parte de la reunión el ex-rector, que fue quien impulsó en su momento esta escuela de oficios. Ellos tienen mucha experiencia en ese sentido. Y bueno, compartimos miradas, compartimos dinámicas de funcionamiento que nos pueden ser útiles a nosotros. Y en cuanto a la internacionalización, ¿qué acciones definieron para el año próximo? Bueno, un poco trabajar respecto de Fesia, como yo decía, que es la feria de internacionalización, que se va a hacer en Puerto Iguazú en el 2024. También tratar de ver la posibilidad de ingresar al FICOSUR, del cual participa la Universidad Nacional de Córdoba. Es un espacio de varios países del MERCOSUR. Y bueno, también poder ingresar nosotros como universidades de Córdoba. Y bueno, también trabajamos, o hablamos bastante respecto de las áreas de género, de trabajar de manera coordinada. En esta, no sé, yo les conté que estábamos en la revisión de nuestro procedimiento de protocolo. Y bueno, ellos también en ese sentido estaban por comenzar esa revisión, con lo cual les ofrecimos también nuestra experiencia. ¿Quedó pendiente alguna otra reunión, algún otro encuentro para seguir profundizando estos proyectos? Sí, por supuesto. Los invitamos a que nos visiten en el 2024 al rector y a la vicerectora, y también la secretaria académica. Puntualmente con la secretaria académica hablamos bastante respecto de la acreditación de las carreras de derecho. Ellos tienen su escuela de abogacía, con lo cual también quedamos de intercambiar experiencias y posibilidades de trabajo conjunto, especialmente a nivel de posgrados, de la oferta de posgrados, y otros espacios que hacen específicamente a la acreditación de abogacía. Mencionaba que uno de los temas que se abordaron fue la experiencia que tiene la Universidad de Jujuy en formación en oficios. ¿Qué ejemplos o qué acciones se pueden retomar para profundizar lo que se está haciendo acá en la Universidad de Río Cuarto? Bueno, en primer lugar, ver la oferta, cómo es la dinámica de los procesos de formación. Ellos nos decían, comentaban que es un espacio muy interesante, porque también la familia se involucra y eso trae aparejado de que los estudiantes de nivel medio, de las familias donde los papás, papá o mamá, hacen ese trayecto de formación, luego sus hijos ingresan a la universidad, cursan las carreras de la universidad, con lo cual es beneficioso también en ese sentido. Y, por supuesto, teniendo en cuenta la oferta académica de esa universidad, que tiene mucho que ver con las ingenierías, la minería y demás. Tienen trayectos de formación o oferta, en ese sentido, en distintas extensiones áulicas. Ellos tienen la impronta de donde está la necesidad, la universidad va a estar presente. Y, por supuesto, se trabaja mucho a nivel de convenio con municipios, convenio con asociaciones gremiales. Bueno, eso es una experiencia muy interesante para nosotros también.